¿Sabes qué es esto? ¿Sabes qué es Kongsu? ¿Sabes jugarlo? Hoy en día muchos niños chinos no saben jugar con esto. Se llama Kongsu, o en otros lugares, Diabolo. En China, este tipo de juguete ya se usaba desde hace más de 17 siglos. Mucha gente sigue jugando al Kongsu en este país, pero la mayoría de ellos son un poco viejos. Uno de ellos es Wang Benglui. Todos los días este hombre de 72 años juega al Kongsu con sus amigos. Claro que es bacán jugar al Kongsu, y te mantiene sano. Juega en este parque de hace 5 años, pero incluso antes ya jugaba al Kongsu. El Kongsu tradicional está hecho de madera y bambú, pero Wang y sus amigos ya usan el de plástico, más resistente y barato que el tradicional. El Kongsu tradicional es muy caro, pues ya no hay mucha gente que sepa fabricarlos. Sang Goyang es el único fabricante profesional de Kongsu en el área de Beijing. Él pertenece a la cuarta generación de fabricantes en su familia. El Kongsu era muy popular en las vacaciones. Todos lo jugaban, divirtiéndose y a la vez ejercitando su cuerpo. Pero ahora solo hacemos Kongsu como obras de arte. Hacer un Kongsu tradicional es difícil. Deben fabricarse 17 piezas. Un buen Kongsu debe tener un buen balance y sonar fuerte. Al menos toma una semana elaborar un buen Kongsu. Actualmente Shang hace más Kongsu decorativos. Muy pocos compran el Kongsu tradicional para poder jugarlo. Su valor ha pasado de juguete divertido al de recuerdo turístico. El Kongsu no es solo un juguete. El gobierno chino considera al Kongsu como patrimonio cultural tangible. Como juguete, el Kongsu ha empezado a decaer. Ahora es menos popular entre los niños. ¿Y qué es un juguete sin niños jugándolo? Esto podría significar que el Kongsu como juguete está muy cerca a su extinción. El periodo de que se encuentran con el que es del que es responsable. El periodo de que es un juguete sin niños jugándolo. El periodo de que se encuentro a su extinción los pies de la quinta, la quinta y la quinta, la quinta y la quinta y la quinta y la quinta. Si no ha estado en el que mewendada en la quinta y la quinta y la quinta, la quinta. Gracias.